La halitosis, o coloquialmente conocida como mal aliento, ya no es un tema tabú. Es un problema que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, y es igualmente desagradable para aquellos que lo sufren como para las personas que los rodean. En este post desvelamos 5 consejos súper útiles para acabar con el mal aliento para poner fin a este problema. Las causas del mal aliento Antes de saber cómo eliminar el mal aliento, deberás conocer por qué ocurre. ¿Por qué se forma el mal aliento? Algunas de las causas son las bacterias bucales, los alimentos, el tabaquismo, las dentaduras postizas y la boca seca. ¿Te haces una idea de por qué te pasa a ti? Una vez lo sepas, será mucho más fácil seguir el consejo para librarte de este problema incómodo tan desagradable. 5 consejos para quitar el mal aliento Sigue una buena limpieza bucal Es la causa número uno por la cual aparece el mal aliento, la mayoría de personas con halitosis tienen este problema. ¿Sabías que en la lengua suelen vivir cientos de bacterias? Recuerda que después de cepillarte los dientes, tienes que raspar también la lengua. Realizando esta acción, el número de bacterias será menor, así como la posibilidad de tener mal aliento. También es fundamental pasar el hilo dental, usarlo puede destruir las bacterias y por tanto, la halitosis. Evitar algunas comidas Adiós al ajo y a la ciervo ya. Estos alimentos pueden hacer que tu aliento huela horrible. Además, comerlos también hace que tu cuerpo huela mal, sobre todo cuando sudas. Si te gustan estos alimentos y no quieres tener mal aliento, te recomendamos que mastiques algunos clavos, semillas de hinojo o menta para disimular el olor. Puede que tengas que esperar algunas horas para que el olor se vaya de tu cuerpo de forma natural. O fumar. No hay nada bueno en el hábito de fumar. No únicamente tu aliento olerá mal, sino que, puedes padecer enfermedades graves como ataques al corazón, cáncer o apoplejía. Definitivamente, la mejor cura es dejar de fumar. Aunque si no tienes la intención de hacerlo, masticar algo de menta puede neutralizar ese mal olor del tabaco, limpiar bien la prótesis dental. Si utilizas prótesis dental, debes limpiarla con mucho cuidado y de forma regular, ya que podría causar aliento crónico. Los restos de alimentos pueden quedarse atrapados en las prótesis dentales a menos que las laves con frecuencia. Si no las partículas de alimentos harán que se acumulen las bacterias orales en tu boca. Mal aliento por tener la boca seca. Tener la boca seca por falta de hidratación también hace que tengas halitosis. No beber la cantidad suficiente de agua puede provocar que tu boca se reseque y no esté humeda. La humedad limpia los tejidos de la boca, pero si la boca está seca. No hay forma de eliminar las bacterias, las que provocan el mal aliento. Por lo que, es súper importante que bebas mucha agua todos los días. Ahora ya, lo sabes. Pone en práctica estos consejos y acaba con el mal aliento. Una vez tengas un aliento fresco, te sentirás una persona nueva y mucho más confiada para hablar y estar con otras personas. No. No. Gracias.